Hola caminantes de YouTube, estamos aquí en un nuevo episodio de Bioshock Infinite y si recordáis el episodio anterior nos quedamos aquí en las celdas y tenemos que encontrar la llave para poder pasar por la puerta aquella que nos impedía el paso porque estaba fechada y necesitaba una llave especial para abrirse entonces estamos buscando al celador para ver si, no se si, será cogerle las llaves prestadas o nos las dará amablemente o no se exactamente que va a pasar, pero bueno necesitamos las llaves para pasar o sea que, vamos a ver si por aquí hay algo a ver, aquí si, no? aquí está, registrar bolsa vale, aquí veía brillar algo también que me resultaba curioso y que era, sería aquí dentro quizás entonces yo veía brillar, aquí está, un boxáfono, mira a ver, y salud mis poderes se marchitan mientras cada vez tengo más cosas de que lamentarme todo porque mi padre me falló cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado era tarde para parar pero aún queda una oportunidad de redención para ambos madre mía eh vale, vale pero antes vamos a escuchar esto lo que he hecho no se puede deshacer es que no quiero pulsarla porque si no no puedo detener lo que he puesto en marcha pero quizás pueda evitar que empiece él fue mi primera esperanza ahora será la última uf, madre mía como veis estamos aquí para abrir la puerta con esta palanca vamos a abrir la puerta directamente y no era una llave o sea, al final vamos a hacerlo mediante palanca bien ¿qué? ¿pero qué? madre mía lo que he hecho no se puede deshacer no puedo detener lo que he puesto en marcha Elizabeth, ¿qué hiciste? Elizabeth pero quizás pueda evitar que empiece espera, vale madre mía Elizabeth ya está que le di creo sin querer le daría a escucharlo otra vez y ahora pues estamos escuchando otra vez esto eh, ven aquí ven aquí tú a dónde vas a dónde vas lo que pasa es que aquí quizás acabo antes con esto eh ven a tú mira, espera, espera pa uno ahí otro ahí madre mía vamos a ponernos un poder vamos a empezar a utilizar un poco el vigorizador ahí a tope oh, quizás ojo con ir con esto electrocutarlos y después dispararle pa uno menos vale, vale, vale uno que ya está también el pobre ya tenía poca vida eh vale vamos a ver si nos dejan algo de munición recarga tío pistola no, pistola no pistola no y ahí que brilla ¿qué es eso que brilla ahí? esto es ah, vale, vale para reponer pues genial porque así lo ponemos del tope aquí tenemos algo piña jeje y esto aquí vale, decir ¿qué? decir que 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 hoy exactamente cuando estoy subiendo este vídeo eh puede que lo esté subiendo hoy que lo estoy grabando lunes martes o lo que puede pasar es que lo suba vale, hay un colega eh hay gente lo que puede pasar es que lo suba martes por la mañana o alguna hora rara vale, eso es lo que ya escuchamos creo eh porque porque hoy voy a empezar a preparar la serie de minecraft del canal que no quiero decir nada nuevos sombreros sed de sangre creciente tras cada enemigo muerto hasta 5 el daño de las armas aumenta bueno que increíble me lo equipo me lo equipo ostras pues lo que decía es que hoy voy a empezar a grabar eh la serie si todo va bien entonces por eso eh puede que que no me dé tiempo subirlo porque estoy grabando este vídeo el mismo día que que lo pretendo subir porque ayer eh no tuve tiempo que fue ayer domingo y hoy yo dije que estábamos ya no sé a qué día dije que estábamos estamos a estamos a lunes o sea cuando estoy grabando esto estamos a lunes ahora me estoy empezando a hacer un lío digo ya ya no me acuerdo ni qué día dije a lo mejor estoy metiendo la pata bueno ah vale ya me encontraron vale vale uno menos eh eh venga pero dale pero por qué madre mía en serio Elizabeth ya está eh Elizabeth ya está madre mía eh se quedó trabado madre mía vale me quedan me quedan poquitas balas de esta eh vale pues lo que quería decir sin hacerme un rollo que quizás estoy subiendo estos lunes o martes o martes o martes por eso que os comentaba por lo que a lo mejor no me da tiempo a subirlo hoy exactamente entonces por eso quizás lo estoy subiendo el siguiente día nuevo pantalón salud por sales cuando te quedas sin sales puedes gastar salud no no mala pinta eh o sea lo cojo pero pero no lo equipo mal 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 quitarme vida utilizando vigorizador no sé yo eh a ver vamos a escuchar esto vale ahora voy a llevarme la escopeta porque esa tenía pocas balas y voy a llevarme la escopetilla eh si 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 durante un rato un desgarro Eli dime algo Eli dime algo vale vamos allá vamos allá bien por aquí nada continuamos lo que pasa que la escopeta es inútil esconderse la escopeta no me gusta mucho porque de cerca si que tiene bastante daño pero es que de lejos muy muy poco eh entonces venga ostras y eso que mira mira estaba aquí al lado y aún así no tiene casi daño eh madre mía muy mal escopeta muy mal confiaba más eh confiaba que por lo menos de cerca pero bueno como estos no tienen ni munición ni nada vale volvemos volvemos tenemos que volver a la zona donde estábamos antes donde estaba la puerta para entrar eh por qué acabo de volver por qué acabo de volver aquí eh vamos a ver vamos a ver o me estoy emparanoyando vale por aquí por aquí ostras o sea di una vuelta a tu alrededor estaba empezando a pensar que había una especie de cosa rara que no me dejaba volver o algo y y vamos a ver vamos a ver como que por aquí por aquí por donde hay un gancho algo así para para subir ah que puedo saltar así directamente madre mía yo me esperaba vale bajamos ¿no? creo que hay que bajar sí creo que sí vamos vamos yo me esperaba que estuviese bloqueado o algo así y y no y no y no vale vale y otro boxáfono madre mía que raro está siendo hoy todo elisabeth elisabeth es el lute es un desgarro como es que porque preguntas como cuando la pregunta jugosa es cuando vive vivió vivirá ya empieza en serio ya Eli es ella ¿no? Eli vamos vamos los locos dirigen el manicomio ya no ya ni siquiera me escuchan lo único que puedo hacer es ver como lo que puse en marcha acaba definitivamente de hundirse he dotado las pocas fuerzas que me quedaban solo para traerte bueno Elizabeth no lo entiendo te he oído gritar venía venía a rescatarte estamos toma cógeme de la mano antes ponía voz de mujer y ahora es Elizabeth pero que que pasa aquí bueno bueno pero que pero lo genie del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre dirás lo que quieras de Comstock como adivino no tenía precio no fue la tortura lo que me hundió no fue el adoctrinamiento fue el tiempo el tiempo puede con todo hasta con la esperanza estaba en camino somber siempre te detiene si pero encontraría un modo no es demasiado tarde para mi te he traído aquí por vuestro bien el de los dos toma pero que está pasando tío que es esto es para ella sabrá que hacer para leerlo dime que pone son consejos consejos sobre que como no acabar como yo eh vamos a ver vamos a ver empiezan a pasar cosas que no entiendo empiezan a pasar cosas que no entiendo y ahora sí que empiezo 1912 antes de aún estoy a tiempo ostras o sea ahora empiezo empiezo a entender un poco todo o sea que 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 estábamos se supone que en el futuro y es ahora madre mía madre mía madre mía me va a reventar la cabeza mima como te enganche como te enganche chaval madre mía madre mía vale espera espera ahora sí que empiezo a saber un poco o a o a entender lo que me decía Celo ya verás como dentro un poco van a pasar cosas que te va a costar entender y me dijo que él estuvo como 4 meses más o menos para saber exactamente que era lo que había pasado o sea todo lo que había pasado y para entender bien el juego o sea que madre mía en serio que locura vale a ver espera espera no esto no en serio eso no llega ya no tío pero vamos serio ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí venga venga vale este sí que tiene que tener munición ¿no? vale vale la escopeta ya tengo y ahora este a ver que tenía también no sé voy a coger esta casi si voy a coger esta más que nada porque la otra como tiene poca munición y de lejos nada pues iba a ser complicado eh vale 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 necesito esto para darle a la máquina oh que no tengo vale poco a poco primero este de cerca no primero la máquina venga porque de esto no tengo para tirarle ¿no? no vale 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 tranquilo 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 ostras que si tuviera vigorizador voy a volver abajo que había un vigorizador allí lo cojo y así me va a ser bastante más fácil a ver porque la verdad es que gasté un poco a lo tonto había un aquí está ahí vale volvemos 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 no 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 que pena que gaste tanto que gaste tanto vigorizador este este poder eh pude haber roto la otra o digo puesto el tema en la otra que tonto que tenía más vida que esta no tenía casi nada vale 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 espera 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 bueno 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 pero que haces aquí pero que haces tú aquí chavalito vvvv pero que para 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 madre mía tío la estoy liando tío la estoy liando pero bien eh voy a coger la escapeta porque de aquí ya no tengo nada tampoco o sea impresionante madre mía venga 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 venid aquí venid aquí venga no 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 corre 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 coge 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 escudo coge escudo venga desde la esquina venga hombre no 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 bueno bueno vale doble baja vámonos madre mía quería hacer esto para cuando me encuentre con la otra máquina hacerla hacerla mi aliada y esto que es esto es escopeta también no lo que pasa es que como tengo a tope ya ah mira lo que hay aquí amigo vale se mi amiga ahí está ahí está bien ahora sí ahora sí es el momento es el momento dónde estás dónde estás chavalito eh venga hombre accionar palanca vale tengo que apagar el de ese lado venga 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 os trae una vale 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 ok déjame poner esto por si me encuentro con coleris no no tío venga máquina échame una mano ostras no 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 bueno ahí estoy ya ahí estoy ya sin vida ni para esto puedo utilizar no 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 fuera fuera todos fuera todos que me escondo debajo de la escalera que no tengo vida venga hombre no lo sabía ya estaba predestinado era un momento ya en el que abrimos puerta vamos allá vale lo que pasa es que sabéis el problema de todo esto la munición porque me está fastidiando bastante que ostras que ya es este colega aquí claro venga 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 hay que reventarlo este es el malo este es el malo vale 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 no 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 venga 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 ostras son fuertes que la escopeta esta es una basura en serio es malísima no me gusta nada o es que yo no sé utilizarla bien o es que no me gusta nada pero porque sigue ese vivo vamos a ver vamos a ver porque sigue ese colega vivo en serio pero cuanta vida tiene que maldición vale de esto tengo no vale pues tengo de esto un poco voy a utilizar en la cabecita y eso que le dio algo venga 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 vale dame algo de munición dime que tienes algo venga tú colega tú tú madre mía es que en serio no me da vale comida un poco de comida ahí vale vale aquí habrá también cosas en serio el error más grande cambiar para esta pistola eh un verdadero error estaba aquí aquí no ven aquí arriba creo ven aquí ven aquí venga hombre venga hombre dale ahí se está se está se está oh oh Eli vamos Eli tú puedes tú puedes Eli jaja bueno chaval la que lió la que lió la que acabo de liar vamos Eli vamos ahora voy a por ti ahora voy a por ti amiga colegui por este lado se podrá ir también supongo ¿no? mira salud que me viene genial uff esto vamos 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 que hay más por aquí que hay más por aquí esto para rellenar vale no hay nada más a ver a ver a ver a ver ostras disparé sin querer madre mía ya con los nervios ya este disparo sin querer por aquí podré subir ya ¿no? eh vamos Eli vamos ¿qué? tiene enchufado oh Dios oh que dolor de espalda me está entrando eh ayúdame con esto creo que alguien quería que lo tuvieras ¿qué es? tú léelo a Tarkor se tu sueño de Nueva York sucede y soy yo yo soy quien nos ha dado una forma de dejar atrás a Sombert conseguiremos un dirigible y saldremos a la is Elizabeth recuerda querías ir a no nos marcharemos vamos a encontrar a Comstock ¿por qué? ya has visto en qué me convierte y no lo permitiré ¿y entonces qué? ¿piensas matarlo? ¿ahora pretendes empezar a sermonearme Booker? estás olvidando que te conozco no permitiré que lo mates ¿en serio? ¿Booker? ¿y qué piensas hacer para detenerme? absolutamente nada porque pienso hacerlo yo por ti ah bien bien me estaba quedando en plan ¿qué? qué raro tío ¿por qué dices eso? sí señor sí señor vale vamos vamos supongo que tendremos que salir por aquí ya ¿no? por esa puerta a ver y nos pone vale no nos lo pone pero vamos a ir por aquí ah pues no o sea tendríamos que volver todo por atrás o sea todo por donde venimos vamos a buscar vamos a buscar al profeta el dirigible de Comstock está afuera ok estoy esperando cuando te has enterado llevo aquí bastante tiempo ¿cuánto tiempo? el suficiente sal y busca el dirigible insignia de Comstock espero que Comstock consiguiera lo que quería de mí no va a tener mucho tiempo para usarlo bien vamos allá si estoy esperando un punto de guardado porque habría que ir parando por aquí porque además no quiero hacerlos muy largos porque quedan poquitos episodios eh queda poquito entonces mola 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 salimos ahora creo que sí vamos a guardar uff esto no tiene ningún sentido todo aquí está en una clave que comprendo salvo por este símbolo es una jaula ¿te dijo algo al respecto? no ¿por qué se cortó eso? Comstock no solo la ha torturado la está convirtiendo en él no dejaré que suceda uff madre mía pues no te pares vale pues chicos chicas como veis acabamos de guardar aquí y según estuve viendo eh fui a la serie de Celopan que Celopan también está siguiendo esto y fue fui poco a poco desde los episodios más antiguos de los que o sea de los primeros episodios para no ver nada que yo aún no haya jugado entonces más o menos por lo que vi llegué hasta la zona en la que estaba yo y y él lo acabó o sea en la zona que estoy yo lo acabó no sé si en dos o tres episodios de 20-30 minutos pero sí Celopan va más rápido que yo yo me paro un montón en un montón de zonas y a recoger todo y Celopan iba más rápido pero no vi nada que aún no haya visto y más o menos sé que queda poco por los episodios que subió y cuando hizo el episodio final o sea que chicos chicas queda poco para ver Shockey Infinite queda poco para saber un montón de cosas que creo y espero que nos cuente un montón de cosas al final y saber de qué va todo esto y qué está pasando aquí y nada ya sabéis si os gustó el episodio os lo pasasteis bien y fui capaz de sacaros una pequeña sonrisa like y favoritos que ayuda mucho muchísimo y un saludo nos vemos pequeños trolls trolls y